Pobladores del sector Pueblo Joven Señor de Luren se sienten abandonados. Manifiestan que esta problemática de las pistas tiene años en estas condiciones y consideran que las autoridades hacen oídos sordos a sus pedidos. Bueno, esta zona sí ya tiene años, años, será hace como 20, no, desde que empezó todo la construcción de las calles. Siempre ha habido este problema, esta dificultad, que no hay pistas. No han tenido, bueno, yo tengo conocimiento que la Municipalidad Central de Ica no tiene un interés sobre este cacerío. Eso sí, años que no tienen ningún interés, no vienen, es más, no vienen para poder tomar nota de toda esta problemática que está ocurriendo en este lugar. Supuestamente para que mejore la pista, pero desde que han hecho este material, como puede ver, todas las casas son llenas de polvío, no hay nada. Todas las casas, yo tengo mi bodega y he tenido que cerrar por el polvío inmenso. No nos va a matar el COVID, lo que nos va a matar es la enfermedad de polvío, que cuando nosotros lavamos nuestra ropa, hasta el agua es lechosa, sale de tanto polvío. Esto, como puede ver, es todos los días, la mañana, la tarde, la noche, este es alto tránsito, un montón de gente corre por acá. Y nosotros queremos que nos ayuden, que el gobierno se preocupe por nuestro distrito, por nuestro lugar y que hagan las pistas lo más pronto, porque así no podemos vivir. Mira, todas las plantas llenas de polvo, las casas, nuestras casas en la mesa, los chicos cuando estudian, cinco minutos de vuelta está el polvío. Por más que tengamos la puerta cerrada, la ventana, ponemos un trapito por la parte de abajo para que no entre, pero el polvío entra por cualquier lugar. Entonces no podemos vivir así, señorita. También, este polvío afecta las vías respiratorias. Los ciudadanos piden que las autoridades tomen cartas sobre el asunto para mejorar la situación en la que viven. Hay mucho desinterés por las autoridades en esta zona, hay mucho desinterés. Entonces lo único que tiene que hacer la gente es ver la manera de poder tener una mejor forma de vida, ¿no? Y acostumbrarse, prácticamente se ha acostumbrado ya a esta vida. Porque no hay un interés en las autoridades. Pero si usted estuviera en frente a la alcaldesa Ema Mejía, ¿qué es lo que le diría con respecto a este problema? Bueno, que venga esta zona, que vea la problemática, porque también todo esto pertenece a la municipalidad de Ica. Esta zona pertenece a la municipalidad de Ica. Que vengan las autoridades pertinentes a que puedan tomar cartas en el asunto y puedan dar una solución. Hace años, mami, no arreglan acá estas pistas. Hace muchos años. Estamos olvidados. En verdad queremos que arregle todo esto, porque todo el sector de acá no hay unión nunca. Años, mira, no lo arreglan. Queremos que esto sea mejor para todos nosotros y tenga mejor vida para nosotros. Gracias. 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 Gracias.